Yo creo que ahora hay menos polarización y hay también menos inestabilidad política. A lo mejor tú, cuando piensas en polarización, estás tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política, a las élites. Ahí sí, te aceptaría de que hay polarización. Pero si hablamos de polarización política y consideramos a todo el pueblo de México, te diría que no hay. Polarización económica y social, esa sí existe. Y estamos buscando que cada vez sea menor. Les voy a adorar la píldora de un rato. Y luego, sobre la inestabilidad, no existe. No hay movimientos de protesta. Hubo un movimiento de protesta que se llamó Frena. ¿Cómo se llama? Frena. Pero no se sostuvo. Estamos resolviendo nuestras diferencias por la vía pacífica y por la vía electoral. Entonces, yo creo que vamos bien. Hace poco le agradecí a los opositores porque han actuado de manera responsable. No pasa de cuestionamientos duros, a veces insultos, pero no pasa mayores. Y el país está creciendo. ¿Sabías que han crecido las reservas del Banco de México? No ha aumentado la deuda. Tenemos récord en remesas. No aumenta en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel. O sea, vamos muy bien. Yo le pregunto una cosa. O sea, me parece bien que aquí no sube la luz y que el país vaya a caer mejor. Ahora, yo le estaba hablando de una cosa distinta. Le estoy hablando de la polarización. Sí, estamos buscando convencer, persuadir de que ya no podemos seguir con el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero es un proceso. Hay un sector de clase media que imagínate que todavía se deja engañar, intimidar, asustar por el comunismo. Pero poco a poco se va tomando conciencia. Y no se ha censurado a nadie. Y vamos a seguir respetando las libertades.